al partido amistoso de carácter solidario entre el fútbol club cartagena el cuadro dirigido por Gustavo Unua ya están saltando los protagonistas de todas las ligas españolas contando primera, segunda, segunda división ahí no pueden meter algún gol ahí vemos el palco de autoridades con el presidente de parte de Cartagena que también se está jugando mucho en su liga y de Sica ha sido campeón varias veces de la liga portuguesa con el Oporto tendremos este es el once que presenta al Barça para este encuentro de carácter amistoso plantillas o repiten del último partido que ganaron 0-1 frente al Raquel para dar inicio a este partido amistoso de carácter benéfico a Endújar, el que es el central derecho y veremos en la imagen dominicano, le va a venir muy bien, acostumbrado el año pasado prácticamente a ser un habitual Cartagenero recibió Lucas de Vega entregando, pone el centro al área, ojo al balón que le queda Lucas de Vega puede disparar, primera plantilla hay superpoblación en el primer equipo del Barça toca Gerard Piqué, intenta sacarla Ricky Puig y no lo consigue a la media en el estadio de Cartagonova, tienen partido el domingo frente a la Unión Esportiva Cournayá de nuevo para el Adi, el Adi que quería recortar cerquita de la frontal ya no solo a 4 puntos de San Fernando, sino a 6 del Badajoz ahora mismo, pero en la zona noble de la tabla, en el grupo 3 de Sica por ahí aparece Dembélé que con esa finta consigue zafarse ahí va ya el centro al área, queda muerta ahí ala, de Dembélé, cuántos huecos puede abrir el mismo con sus desmayuis presentes hoy en Cartagena para este partido de carácter amistoso claro, es defenderse con dos líneas de 4 y dos puntas que también participaba Ricky Puig, finalmente recuperó la pelota para, carando ya al futbolista ecuatoriano tocando para la Añá, la pone atrás a la Añá aparecen los oficiales que han enfrentado al Cartagena y al FC Barcelona buscaba ahora a Carlas Pérez, a Ousmane Dembélé sigue central derecho y recoloca Piqué en un lugar que no suele cargar de cara e iniciarse otra jugada levanta la bandera, Cés, con la absoluta de Uruguay decía, no es acercarte, es al contrario es buscar ese espacio en el cual ganó contra el reactivo ganada 0-1 balón largo de Piqué, al que más allá de las internacionalidades con Uruguay ha disputado dos mundiales, Copas América terreno vetado, porque obviamente el gol de Dembélé para el centro de Dani Moret la volea de la misma localidad de Mataró, Dani Moret el que puso el centro, Carlas Arañal que remató Sergi Roberto no para Dembélé, que le quiere meter velocidad a la jugada recorta Dembélé, pero ahí aparece Berzar delante del Dani Moret, a punto de recuperar lo acaba haciendo, pero hubo falta y viene otra vez el Cartagena saliendo con balón, no puede salir ya vuela ese balón hacia el área, rechaza Gerard Piqué que otra vez el Cartagena pueda tener esa segunda jugada, muy importante este es Carlas Pérez perseguido por Rodrigo ver o que salga esa opción de pase, está muy bien colocado Ricky Puig, Ricky Puig ha visto muy bien la entrada de Dani Moret remate se marcha desviado, se lamenta el lateral derecho azulgrana pero, como se entienden que bien Ricky con el pase interior buscando a Carlas mediante la victoria, mediante los tres puntos en cada partido pero sí, sí, sí está falto ahí de sensaciones generales, no de uno u otro jugador ojo, pase atrás para Dembélé Dembélé la deja pasar, Ricky Puig la pone para Carlas Pérez disparo del equipo local bien, ahora metiendo el cuerpo Ronald Araujo se queda con el balón de Semedo y Sergi Roberto pasó a su habitual con el recorte ayuda defensiva ojo que le queda a punto estuvo de queda el error Ricky Puig para Dembélé Dembélé que tiene opción de tiro le pega Dembélé Esteban consigue salvar la situación enviando a córner pase horizontal el cuadro de Valverde sí, porque el Barça es más que una posible contractura micro rotura rotura y desconocen muchas veces ese tipo de situaciones por eso Bertha como veterano y campeón creo que Munua tendrá una opinión bien distinta sí, 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 claro recibe Junior salvando la pelota intentaba Oscar Siafá futbolista formado en las categorías inferiores si tiene algún balón en largo va a poner en aprietos a Araujo y a Gerard Pique Siafá el que lo intenta es Javi Vera pero muy bien las faltas dos goles no hay ningún portero en los países con las mejores líneas recreativo y de ayuda no se convierta en un lastre por el caso poca distancia entre líneas y eso dificulta el juego le felicitamos y entre una y otra cosa dentro del área el 17 ya con las medias a media hasta el disparo del futbolista ecuatoriano se marcha desviado reclamaba que había tocado en el central del Cartagena y veremos se ha dado córner para marcharse ya por banda izquierda Rodrigo para Siafá se le va a largo Monchu capitán del Barça B jugador fundamental en las mejores condiciones mejor de ahí que estén calentando esa maniobra Rodrigo Sanz buscaba a Siafá que la peleó hasta el final complicadísimo también lo que un poco por donde le viene en gana Lluís si muchas veces el 9 no consigue superar a Uri Quique la pelota la verdad es que es un futbolista que lleva también mucha carga de minutos es un fijo para es el que sale peor parado Barcelona hacemos una pequeña pausa y en cuanto esté a punto de arrancar el segundo tiempo Nino y el juvenil cuando disputa Youth League están ya jugando en el nuevo Hank Rui creo que se ha adecuado muy bien a las circunstancias de la gente casos de cara a esta segunda parte Aleña de momento parece que sigue muchísimos espectadores más de 13.000 para asistir a este partido de carácter siestro del Barça B imagino que Danimor es el futbolista que se ha quedado fuera esta segunda mitad Monchuk que había entrado por Sergi Roberto en el Isabelio también sigue imagino que Ismael que había entrado por Fuchile bueno es un equipo quizá más más reconocible ahí está el ex del rayo mete el centro al área el centro interceptado se lo queda que va a recibir dentro del área el disparo y logró atajar logró despejar el guardameta del FSE para evitar de nuevo el tanto saca la pelota para Kike Saverio que se anima con el disparo y en dos tiempos entra, entra va entrando va entrando y no tiene esa línea de pase para Carlos Pérez encarando ya el 7 azulgrana acabó cayendo pedía penalti dice el árbitro que no ha pasado nada y ahora sí señala turno para el Cartagena que intenta salir le cierra la puerta Araujo con falta dice el árbitro a William de Camargo y hemos visto con David Vera este atrás para acá de Damián Agüero el centro de Damián balón despejado y en Jaime con Alañá de nuevo Alañá partido mejor dicho la pone aquí Balón para Carlos Pérez que conecta el disparo con Bote y metió la mano Esteba para enviar a córner arremató ahí en semifallo producto el centro al área despeja de la derecha tiene la opción de Guillem que ya recibe el lateral diestro de nuevo para consigue salir con éxito el 16 del Cartagena se apoyó en acción por banda derecha el equipo de Gustavo Monua José Ángel decía yo Ismael antes no era José Ángel el futbolista Kenista Cañito la pelota la tiene Ricky la picadita de Ricky buscando superar por arriba Esteba Peña la pelota se marcha por línea de fondo pero bien esta segunda sigue devolvérsela al de Mátaro acabó perdiendo Alañá producto de esa buena colocación parece que los pases salgan solos no, no, no salen solos salen solos porque están bien colocados ha habido falta de Monchu Carlos Pérez estaba en una posición donde era difícil hacerle llegar la pelota sí, en este con dificultades pero consiguió controlar finalmente la pelota hasta que la perdió le cae a Carlos Pérez gol gol, 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 gol de Carlos Pérez para adelantar al Barça llevaba ya un buen rato buscándolo y al final lo encontró gol de Carlos Pérez que pone por delante al conjunto de Ernesto Valverde Mar Martínez veremos si frente al Talavera este fin de semana es capaz de prolongar se retira Ricky jugar Jandro y Abe el japonés bueno, además de Sergi Puig el guardameta que venía como suplente que domina el fútbol moldado en las últimas temporadas uff sí dura entrada de ese golpe que ha recibido en la rodilla presionado sirve José Ángel balón disparo balón taponado y insiste David Vera balón a la izquierda Paz pues igual que ahí vemos a Farrán Sarzanedas caminando a Ciudades muy forzado logró sacar el centro protege ahora a Kieme pero dice y hay que ayudar ojo al disparo de Carlos Alainé y va directo a la escuadra Esteba con una gran intervención la banda necelano y el brasileño se la lleva Leomar por banda izquierda y lo que ya hemos dicho antes puede jugar es un segundo punta el Barça no suele usar ese tipo de posiciones puede jugar por cualquiera de las dos bandas se basa de forma contundente la zaga del Cartagena recorta a William continúa con la pelota al brasileño le pega a William y le pegó pero también a su compañero aquí Maragujo que estaba en la trayectoria del balón sí, sí, lástima estaba bien colocado el posicionador y buenas opciones para Monua que tal como tiene la enfermería seguramente va a tener que tirar de ellos seguro el disparo y atrapa Neto robó fortuna Kim Araujo todavía con la pelota lo intenta de nuevo buscando línea de fondo el centro de Akeme Marquez y gol del Barça que anota el segundo se lo tomó con muchísima paciencia Sergio Akeme no encontraba la puerta a la primera insistió perseveró a la segunda sí en línea de fondo sacó el centro para Alejandro por parte de Alexandre le cae apoyado que se anima con el disparo el Zurdá estadio de Kartagonova Guillem con el pase al interior del área en lo que es muy cerca de un ideal evening para el fútbol hay barely un cloud evident que Wold y su wife han 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 un gran lento para un gran gran consecuencia y un gran mario bueno es un formación que lends itself a buen control y control en midfield porque el no loose es away de su oponente Griezma big chance super goal no 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 es sorprendido es eso es lo que estamos aquí para un jugador con un gran knack de poder poder y deliver a importantes veces y otro ejemplo que realmente es muy fabuloso, todo su propio Riesemann showed real composure ¿Cómo often se ve un jugador que hace todo lo que está en la caja solo para completamente flipar el fin, no él A bit forward quickly That's a decent ball And here's Riesemann Riesemann It's a good foot in there Shoots That's a half decent try That's a little unfortunate He had a lot of people worried there Now it's Messi Face to face with the keeper And the shots It's there Two up And threatening to pull clear Looking back at that That's how you play on the counter Quick and decisive And ruthless with the finish I thought it was a stunning Stunning breakaway That's how you play on the counter That's how you play on the counter What you're trying to do Are you